Porque la bloguera cubana, Joanie Sánchez, participó hoy en nuestro país de jornadas de conversación en la Universidad Adolfo Ibáñez. Se analizó allí el actual momento político de la isla, tras las elecciones en que el régimen castrista fue ratificado y que los propios candidatos disidentes calificaron como elecciones limpias y transparentes. Se analizó también el camino de negociaciones con Estados Unidos. Los cubanos hemos aprendido la lección. O sea, hemos aprendido una lección muy larga, ha demorado de 56 años, darnos cuenta, que el país no se pone en manos de hombres, sino en manos de instituciones. Que no tiene que venir el próximo Mesías a salvarnos, sino que nosotros mismos como ciudadanos tenemos que salvar el país. Entonces, creo que hemos aprendido la lección y confío en que esas elecciones de 2018, amañadas, preparadas de antemano, para las gradas, para la opinión pública internacional, pueden terminar siendo una sorpresa hacia adentro. El fin del conflicto del gobierno cubano con el gobierno norteamericano va a hacer que el protagonismo lo alcance el verdadero conflicto que tenemos, que es el conflicto entre el pueblo cubano y el gobierno cubano. O sea, la metáfora o el simbolismo de David contra Goliat ha terminado, o al menos terminó en su versión hacia afuera. Ahora queda en evidencia que David es el pueblo cubano y Goliat es el gobierno o el Partido Comunista. Una señal interesante han sido las elecciones a las asambleas municipales del Poder Popular que se celebraron el domingo pasado. Son unas asambleas más bien rutinarias, donde la gente va con desgano, con automatismo, porque saben que no cambia mucho. Los representantes o candidatos que salen elegidos delegados en esas elecciones son personas que tienen poco poder de decisión, poca autonomía. Entonces, normalmente hay muchos desganos sobre las elecciones, pero la gente va a votar porque no quiere marcarse, no quiere señalarse. Algunos creen en el proceso, ¿no? Sin embargo, el pasado domingo ocurrió algo que ya podía predecirse, que fue que 1,7 millones de cubanos o se abstuvieron o no fueron a votar, o sea, no fueron a votar y se abstuvieron o dejaron la boleta en blanco o la anularon. Para un 88,3% de participación. Puede parecer una cifra muy alta si la comparamos con otros países, pero en el caso cubano, un 11,7% entre abstenciones y anulados y boletas blancas es una señal muy fuerte. Todo proceso como este ya viene a ser beneficioso, porque, como decía anteriormente, traslada al centro del protagonismo y de la tensión del conflicto externo al conflicto interno. ¿Qué creo que debería ocurrir? Lo que yo desearía es que todo este proceso de negociación pues traiga también la aceptación por parte del gobierno cubano del pluripartidismo, de la existencia de medios independientes de manera legal, un compromiso de no violación de los derechos humanos. Eso es lo que me gustaría. Creo que el gobierno cubano va a agarrarse con fuerza a ese control absoluto que tiene sobre la nación y va a ser bastante tacaño o parco en dar algún tipo de flexibilización en esa dirección. Por tanto, hay que presionarlo. Por otro lado, no quiero ni creo que debamos esperar que el gobierno de otro país venga a solucionarnos nuestros problemas. O sea, le corresponde a los cubanos exigir, demandar, presionar. Lo bueno es que ahora ya esa tirantez, ese diferendo con que se justificaba todo, no está o está cada vez aminorado. Entonces, ahora nos corresponde a nosotros. No espero que Obama desde la Casa Blanca vaya a reclamar nuestros derechos. Eso nos corresponde a nosotros.